Primero, porque no estoy grabando. Estamos viendo sobre ese CSS. Ya. Déjenme cerrar todo por acá. Perfecto. ¿Dónde estamos? Acá. Ok, señores. Ok, ok. Vámonos. Ah, no. ¿A dónde están? Proyecto, no. Programación visual matutino. Source. Y proyecto. Listo. Este tema de los estilos tienen, les dije que si hay alguna pregunta me lo hagan y que revisen el código. ¿Tienen alguna dificultad al respecto de los estilos? Yo, ninguno. Los demás. Ok. Si no lo tienen. Entonces, como les decía en el índex. Estábamos acá, ¿no es cierto? ¿Cómo conseguir las entradas? ¿Sí o no? Bueno. Y muy aparte de eso, perdón. Y muy aparte de eso, perdón. Eran cabeceras. Cabeceras. Ya habíamos visto que cada uno de ellos está siendo seccionado. Y cuando se los secciona, se los incluye con un include o un require, un require once o un include once. Eso es cierto, ¿no es cierto? Entonces, para eso, en la parte de cabecera incluimos dos componentes o dos scripts esenciales que necesitamos para poder definir algunas situaciones dentro de la programación. Entre esas está, por ejemplo, la conexión. La conexión que siempre vamos a estar necesitándoles para interactuar con la base de edad. Entiéndase que es lo mismo tener toda la programación que es en conexión. Tenerlo embebido de esta manera. Tenerlo embebido de esta manera. O como estaba anteriormente. Es lo mismo. ¿Sí? Tenerlo así, conservido lo que está en conexión, lo que tiene conexión. Pero imagínense repetir por todos los scripts todo esto. Por esto, es mejor poner con el include o el require once o el include once la conexión pertinente y ponerlo dentro del debido a conexión. O sea, dentro del debido script, el enlace de conexión. Y punto. Pare de contar. Ahora, también tenemos el require once que tiene los include, que tiene los helpers. ¿Qué eran los helpers, Juan Morales? ¿Qué eran los helpers? Los ayudantes. ¿Pero qué contienen estos helpers? Repitan la pregunta, ingeniero. ¿Qué contienen estos helpers? ¿Sí vimos la vez anterior? ¿O no vimos? Funciones. Las funciones, ¿no es cierto? Que nos ayudarán en el programa. Ya, más adelante le vamos a ver cómo conseguimos de este helpers las funciones que hemos hecho allá. Ahora, si bien es cierto... A ver, dentro de este link, tenemos todos los estilos. Y habíamos puesto una imagen también, ¿se acuerdan? Sí, o sea, bueno, ustedes deben poner la imagen que ustedes necesiten. Ok. Entonces, acá, ahora sí vamos a lo esencial, que es el PHP, y el menú como tal. Teníamos el menú que se lo cargaba mediante PHP. Y en una variable llamada categorías, vamos a ingresar o a embeber lo que dice conseguir categorías. ¿Dónde está conseguir categorías? En helpers. En helpers, ¿no es cierto? Si yo doy aplasto control y acto seguido doy clic donde dice la función, me va a llevar a helpers y a la función que estamos utilizando. Ok. Aquí tenemos, en esta función, lo que estamos haciendo es ingresar el SQL. Aquí se ejecuta la... Esta es la consulta de SQL. Acá en la siguiente variable llamada categorías, estamos ejecutando el MySQL y query. Y ejecutamos la consulta de SQL, ¿sí? Después, armamos un arreglo vacío. Todavía vacío. Y hacemos una condición, ¿no es cierto? Una condición en el cual... Me dice, si categorías es correcto. O sea, este ya casi, categorías es correcto. Y MySQL y non-roll. Aquí está contando con esta función interna de SQL. El PHP está contando cuántas filas tiene categorías o cuántas filas devuelve del arreglo categorías. Tenemos un segundo, por favor. Tenemos un segundo. Todos están poniendo de que las clases deben ser grabadas. Ok. ¿Dónde estábamos? Listo. Entonces, acá nos va a arrojar el número de filas a la cual tiene el arreglo. Este arreglo que devuelve es muy diferente a un arreglo que nosotros ya coloquemos después de que haya... Se ha identificado cada uno de ellos. Es muy diferente. Por eso, posteriormente vamos a utilizar una función que es de la fecha SOC. que ya lo vamos a ver, ¿sí? Donde asociamos y también habíamos hecho unos... Ahora ya me estoy acordando. Habíamos hecho en esta parte de acá unos ejemplos de cómo iban a estar esos arreglos. Aproximal no me acuerdo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, si este de acá arroja que es mayor o igual a uno, entonces se hace lo que está acá adentro. Tenemos... Para dar un resumen, tenemos dos posiciones. La primera, que si este es correcto y que también este tenga mayor o igual a uno. Si esto sucede, acuérdense que es un condicionante, un operador i, se hará lo que está acá abajo. Ok. Listo. Entonces. Cuando ya... Cuando igualamos la variable esta, que fue un arreglo, la igualamos prácticamente a lo que nos venga de categoría, señores. Lo que nos venga de categoría. Entonces, ya estoy cumpliendo lo que me está manifestando en el... En la parte del front-end, que sería el... La cabecera, ¿no? Volviendo a la cabecera. Ya sabemos dónde va a salir esto y que nos va a devolver el arreglo que tenga conseguir categorías. Acuérdense, porque decía, ¿de dónde venía esta variable de B? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía esta variable de B? Pero del script de conexión, el script de conexión. Bueno. Entonces, aquí le decimos que si es diferente de vacío o diferente de vacío. Sí, diferente de vacío. No sé si existe. Había el ICERD y el EMPTY, ¿no? El EMPTY le dice si es diferente de vacío. Si es diferente de vacío, estamos entrando en otra etapa que le pronunciamos como un while. El while es un bucle, ¿no es cierto? Y mientras creamos una variable diferente a categorías, poniéndole esta en plural y esta en singular, sin la S, entonces aquí utilizamos el MySQL Feja Sock, que nos servía para poner con identificadores a cada uno de los elementos del arreglo. Si se acuerdan, ¿no es cierto? Nos servía para poner con identificador a cada uno de los elementos del arreglo. En este caso, ya nos está devolviendo un arreglo definido. Roger, acuérdame, hazme acuerdo, ¿cómo venían esos arreglos definidos ya? ¿Venían solo un arreglo o solo un arreglo o varios arreglos dentro del arreglo? Roger. Ese en específico es el que tiene ahí. Se decía que ese devolvía un arreglo asociativo. Ya, perfecto. ¿Asociativo o les ponía identificadores, no? Pero, ¿cómo se conformaba ese arreglo con identificadores, Roger? ¿Puedes utilizar las herramientas que tienes tú en el... Ayúdame, no le entiendo cómo. A ver, vamos a especificar nuevamente. Acuérdense en que teníamos uno que nos diga categoría. Categoría. Y nos va a hacer un arreglo. Y dentro de este arreglo va a haber varios arreglos. ¿Sí? Entonces, a ver, categoría. Poníamos uno, el identificador con ID, y este se igualaba a... Por ejemplo, el ID es uno. ¿No es cierto? Y acá le poníamos el nombre. Nombre. Y el nombre iba a ser, por ejemplo, vehículos. Este, por ejemplo, iba a ser el arreglo uno. Se los presenta, sí, ¿no? En realidad, el arreglo uno. Y va a estar dentro de este arreglo. Ahí va a haber un dos. Un coma. A ver. Un dos. Perdón. En este dos, a ver, otro ID. Perdón, y una duda. O sea, los arreglos no comienzan desde cero, uno. Ah, sí, perfecto. Buena. ¿Quién era? ¿Quién era? Roger. Cero. Uno. Sí, tienes toda la razón. Entonces, el ID, este va a ser, por ejemplo, dos. Y el nombre. Nombre. Este arreglo va a ser frutas. Digamos. Ya, y hasta que se complete, por ejemplo, aquí le está contando, hasta que se complete todo este ciclo, va a seguir haciendo lo que está acá adentro del Y, o sea, este y este. Perdón. Va a ser todo lo que está acá adentro. Y va a acceder con categoría ID y categoría nombre. Y esto es el resultado. Este no tiene ninguno, ningún guay, solo es directo, no. Sobre mí, va a ir a la página de contactos PHP y punto. Igual el índex. Va a ir en contactos, a contactos, pero con el índex, ¿no? Como tal. Aquí debería haber otro. Y el otro es sobre mí. Ok. Hasta ahí alguna pregunta. Control, ese, si yo voy al índex. ¿Qué le corro? Vale, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Y son más dichos índexes. Nuestros detalles. Deseo continuar. Ok. Este, el resultado de lo que acabamos de ver, se traduce en esto de acá. Bien. Mientras haya las categorías que existan, se va a seguir poniendo en el menú. De igual manera, por ejemplo, si crean una categoría, era para e-commerce, ¿no? Crean una categoría vestidos, crean otra categoría interiores, crean otra categoría ternos. De igual manera, se va a ir viendo acá. ¿Sí? Ok. Hasta ahí. Es lo mismo para la otra parte del índex. De igual manera. Es lo mismo para la otra parte del índex. ¿Dónde estamos? ¿Qué estábamos viendo ahorita? Qué bruto. Ahí están viéndonos, ¿cierto? La página. A ver, vuelvo y repito. Todo ese esfuerzo que les comentaba, que estaba ya, que acabamos de revisar en el NetBeans, se traduce en este menú. ¿Sí? Y mientras más categorías existan, se va a ir reflejando en este menú de acá. Sin embargo, va a llegar a un punto que se colapse el menú, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Licencia, una pregunta. Dime. Bueno, o sea, estamos viendo la parte del diseño como el diseño de la interfaz y todo eso. A raíz de lo que hicimos. Y bueno, como estábamos comentando, queremos hacer algo básico, que no tengan muchos colores. Pero en la cual el diseño era como en la engrada de la página, que se ponga lo que es una imagen que diga bienvenido a nuestra empresa, algo así. Acá la va la información personal y abajo la barra de menú. Y en la cual cuando se seleccione algo de menú que despliegue todo el producto, lo de arriba se salga y la barra de menú suba. ¿Se puede hacer eso o no? Si no, para cambiar el diseño. O sea, todo se puede hacer. Porque, por ejemplo. Pero la cuestión es que no te entendí muy bien. Digamos, no sé si me puedo permitir compartir pantalla y yo le explico. Eso mismo te iba a decir. Me está permitido compartir pantalla, pero dejo de dejar de compartir ya. Exacto. Profesor, ¿puede poner también un ícono en la página mediante la etiqueta? Link, referencia al ícono, ruta, imagen dentro de la cabecera. Un link. No, creo que el link es solamente el link, ¿no? La referencia. Ah. Sí me ha funcionado. Se funcionó con el link. Ah, sí le pude poner un ícono en la pantalla. Ah, o sea, arriba dices tú. Ajá. Claro, lógico, ahí sí. Yo pensé que me decías del logo de la parte de arriba. No, sí está correcto. A ver, te escucho. A ver, déjeme presentarles el logo. O sea, ese es el logo que hicimos. En la cual algo sencillo y no tan llamativo, algo que sea básico. En la cual, digamos, queremos hacer un nifrag que sea blanco y negro para que los colores resalten de todos los productos o ofertas que vamos a hacer. Es decir, vamos a hacer algo parecido como el TIA. El TIA tiene sus dos colores básicos. El rojo y el blanco. Y si vemos la página web, el TIA es rojo y blanco y resaltan todos los colores de los productos. ¿Cuál es la finalidad? De que la plataforma sea blanco y negro y todos los colores, los productos, ofertas y electrodomésticos, automáticamente todo resalten. Es decir, se vería feo hacer una interfaz de colores y que algún color de algún producto o algún color de cualquier cosa no combine con la interfaz. Entonces, esa es la finalidad de por qué la vamos a hacer blanco y negro. Y digamos, por ejemplo, voy a compartir la parte pizarra. Y la idea es la siguiente. Digamos que en la entrada de la primera, en la primera entrada en la parte izquierda, que haya como un dibujo. Imaginémonos que esto es un dibujo y aquí diga Wilcón. O bienvenido a Company Shock, por ejemplo. Acá al lado lo que es la información de la empresa, de cuándo se creó, de por qué se creó esto. O sea, lo básico. Y cuando ya termine esto, poner aquí el menú. Poner aquí el menú. Y acá poner que la barra de buscar, por ejemplo. Aquí en la barra de menú de ley va a ver la parte del negro doméstico, productos, todo eso, ¿cierto? Entonces, cuando se seleccione uno de estos. Nosotros no queremos que la parte que diga bienvenido y la información de la empresa se mantenga. Sino, ¿qué hacemos? Aquí en una parte de inicio y de ley del inicio va a ver algunas ofertas aquí abajo y se va a mantener la parte de arriba. Es decir, lo que dice bienvenido con la información de la empresa. Una vez que ya seleccionemos, digamos, la parte de productos y aquí diga el negro doméstico y presente todo lo que es el negro doméstico. Pues lo que se hace es que solamente queda el diseño y queda el logo, la parte de buscar, la barra de menú. Y se eliminaría lo que dice bienvenido y la información de la empresa. Ya aparecería todas las ofertas de él. Tengo una página secundaria. Ajá, eso mismo. Yo creo que se vería feo si se mantendría lo que es bienvenido a Company Shock. Y acá la información de la empresa en todo momento. Ya. Eso quería preguntarle que si se podía hacer para ya avanzar con la parte de diseño. Porque ayer estábamos viendo todas las interfaces que vamos a hacer y todo eso. Y aparte hay que hacer los productos. Y ya, pues queremos avanzar a eso. Ya, o sea, correcto. Sí puedes. Claro que, por ejemplo. Ahí no manejaríamos con otra página o abriendo el reenlazo. ¿Cómo sería ahí? Te manejarías con otra cabecera. Con otra cabecera. Hay que tener dos cabeceras. Una cabecera donde tengas lo que dices tú con la historia, bla, bla, bla. ¿Cierto? Y otra cabecera que pongas en las páginas secundarias. Y yo creo que, o sea, yo hice esta idea es para hacer algo básico. No tan, como decir, estático la parte de lo que es el bienvenido a la empresa Company Shock y la información de la empresa. Por eso es que la barra de menú tiene que haber una parte de inicio. Bueno, se aplasta inicio, sale la parte de primera de interfaz y con algunas ofertas abajo o cualquier cosa. Cuando es este, si se aplasta el grado doméstico solamente queda aquí en el logo en chiquito. Acá buscar, por ejemplo, buscar. Y en la parte de buscar ya, este... Aquí queda, o sea, ya cuando se aplaste a buscar, aquí va ya la barra de menú. Se selecciona lo que es lo que se va a presentar. O sea, se selecciona el producto. Digamos que diga el grado doméstico y sale todos los grado domésticos. Más que todas las ofertas. No van a salir todos los productos porque es algo imposible. editar todos los productos porque usted sabe que los productos varían demasiado. Esa es la idea que más o menos tenía. Está bien, Christopher, está bien. Ahí deben coger y deben crear dos cabeceras. Una cabecera que contenga lo que me dijiste con todo lo que era de... Bienvenidos a la... A la empresa, a la información. Y la otra que ya no contenga eso. Y cuando vayan a ponerse dentro de un producto, la utiliza de acuerdo a su conveniencia cualquiera de las dos cabeceras. ¿Sí? En este caso, a ver, vamos a... Ejemplo, ejemplo. Vamos con un pequeño ejemplo. Vámonos de nuevo a mi compartida. Y digamos que aquí en la cabecera le replico. Cabecera, copy. Le voy a poner... Pegar. Ya. Cabecera única, cabecera con rémole. Fecundaria. ¿No es cierto? En esta cabecera le voy a poner... El logo y le voy a poner... Dentro de este div también. Aparte de eso, un div. Un div. Que diga bienvenido. 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 Y en el otro, no. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Abajo, bienvenidos, ¿no? Si lo ven. Claro está. Pero le vamos a dar unos... Acá, un ID. Un ID. Y le vamos a poner aquí... Saludo. Saludo. ¿Sí? Ahí tenemos que trabajar un poco... Con los CSS. ¿Sí? Tal como lo... Lo hacíamos con cabecera. Pero... Dentro de cabecera... Dentro de cabecera... Dentro de cabecera... Vamos a poner a saludos... Cabecera... ¿Dónde estamos? Vamos, bien, next. Al header, saludos... ID cabecera. No, saludos nomás. Saludos, saludos. Y aquí le vamos a dar ciertas propiedades. Por ejemplo, en el... No vamos a utilizar el width, sino el color. El color le vamos a poner white, que sea... Blanco. No, white. Y listo. Le vamos a poner también... Un... Loat... Un flotante... Pero... Loat... ¿Por qué no me coge este? Toma... Sí. Un flotante... No, no me coge este... Loat... Loat... No, no me coge este... Le vamos a poner... Loat al... Left... Esquerda... Dirección... 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 Right... OK... Ahí... Ahí... Con las dos cosas... Aquí en el logo le estoy diciendo que me ponga left... Pero a la... A la izquierda... Este le estoy diciendo que me ponga a la derecha... Le vamos a poner un white... Contra y coma... Le vamos a poner un white... No está bien... With... De... Pongrémosle unos... Doscientos píxeles... Acordándonos que este logo... Le podemos poner menos... Todo lo del... Luego lo de la cabecera... Son cien por ciento... ¿No es cierto? Debemos utilizarle... Y más o menos son ochocientos... O no sé... Pueden utilizar en porcentajes... O pueden utilizarle en... Píxeles... ¿No es cierto? Voy a utilizarle este... Quinientos píxeles... Y en este... Doscientos píxeles... Control S... Doscientos píxeles... Punto y coma... Listo... Dado eso... Debería ponerme... No me cogió... La bienvenida... Sigue estando allá... ¿Qué le grabamos, no? ¿O cuál índex le estoy cogiendo? Está bien... Saludos... Punto de cabecera... En el logo... No me cago, a través del video... os... Pero... 话... lobo... O tal... Chile, es... Me dice... Ellos... no me está conociendo la... No me está absolument... está cogiendo el, déjenme borrarle el historial, borrar datos de navegación y le voy a quitar un momento, este de aquí, borrar datos de navegación, borrar cookies, vamos a ver, localhost, bueno, todavía sigue poniéndome, veremos después de esto de los, del tema, no sé por qué todavía, saludos o saludos puse, saludos, puse, la mesera, ah, con razón, eso estaba mal, capa ocho, capa ocho, ya, por ejemplo, ahí me está poniendo a la derecha del, de eso y les puede poner, bienvenidos, cualquier tema, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, si se va acá a vehículos, debería tener otra cabecera, sin el bienvenidos, entonces, cuando vayamos a, allá, utilizamos otra cabecera, es más, Ejemplo, vámonos a, bueno, solo en categorías, ¿no? Solo en categorías, solo en categorías, Cabecera, Cabecera, aquí utilizamos, cabecera, 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 secundaria. Entonces, ya tenemos dos cabecera. Ok, si voy aquí, ya tenemos en, en todos los demás, por ejemplo, en inicio, solamente utilizamos ese en inicio, y crear categoría, categorías, ya era como, no me acuerdo, categoría, era crear categoría, crear categoría, lo vamos a poner en crear categorías, en crear categorías, y le ponemos cabecera, secundaria, y maestro. Aparece, ya, en inicio, va a estar bienvenidos, y en crear categoría, no va a estar el bienvenidos, ¿sí? en inicio, en crear categoría, y en crear categoría, no lo está. Sí, así lo tienen que hacer, para la cabecera. Claro, está que el diseño es bien laborioso. laborioso. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Muchachos. ¿Alguna? No hay ninguna pregunta más, nos quedaríamos ahí, por el día de hoy, ¿no? No, es por el espacio, que hay que entrar, en la cantidad de píxeles, y abreviaciones, en píxeles. ¿Cuántos píxeles van a copar dentro de la pantalla? Ojo, píxeles suenan a calidad, ¿no? Por ejemplo, las fotos, se le miden píxeles, y de acuerdo a eso, es la calidad de la foto. Pero aquí es dónde va, qué tamaño va a ocupar en la pantalla, en píxeles. Nada más. Ya, dado esto, señores, ¿cuál? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, por ahí, error, el error, era que si la escritura, así, ese mismo error, es el error. Ese mismo es el error. Listo, muchachos, les dejo. Cualquier cosa, cualquier pregunta, me la hacen nomás, saber, y suerte en ese proyecto. Nos vemos. Chau, chau. Bien, gracias. Chao, Alicia, nos vemos, pues. Chao,